Ya, no sé cómo bregar conmigo, menos contigo, pero sé que arriba tengo un amigo que todo le digo o casi siempre por ti pido que te preste toda la atención del mundo, aunque me deje en el olvido quisiera entenderte, por ti me hago más fuerte, hay problemas grandes pero ninguno se resolve con la muerte si te dejas llevar, en cuestión de tiempo todo te voy a dar, no todo el material, corazón no tengo desmantelado, te lo voy a dar mi fe no se quita, hablemos de esto ahora, no sabes si ahorita te falta yo o me falta tú y el que sobre la vida se quita te necesito, yo sé que también tú me necesitas, pero te arropa el orgullo y a buscarme te limitas no quiero darte presión, yo sé lo que es depresión, algo que no cura, ni los diamantes, ni los carros, ni la mayor mansión me la curas tú, pero cómo me curas tu mansión, me la curas tú, pero cómo me curas sin la misma situación tú le estás pasando, qué dolor tú pensar a mí me está matando no te sientas triste ya que yo estoy pa' ti, confía en lo que te digo, déjalo salir contigo yo quiero fluir y que se de tus problemas son los míos callada no te quedes que te va a consumir, no quiero verte hundir me llamas y llego a mil, no te quiero insistir, ay qué bella tú eres como te veo no te ves, la queen de mi ajedrez, mi paz contigo la encontré, tú haz lo mismo suéltate pero no al abismo, sino conmigo y verás, nacerá lo mismo quiero lo mejor pa' ti, por eso el optimismo, eres más de lo que crees, más de lo que pienso yo mismo ya